Olé, olé. Olé, 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 que estoy grabando. Olé, olé. Olé, olé. Olé, olé. Olé, olé. Olé, olé, olé. Ahí tenemos nuestras arvillitas para los viáticos, porque si no es por las arvillas, vamos a quedar en el cuaderno, vea. Aquí estamos sacando una cuerda con un con un pescado que tenemos ahí. El muchacho lo está buscando, porque... Coge la cuerda rápido. Trátenlo con cuidado, mi chino, porque ahí está la plata, mi chino. ¿Está vivo? ¿Está vivo? No sé, no está todo nada. Ya puedo haber chingado el pescado. No está chingado. ¿Ah? ¡Cáiganle, cáiganle, cáiganle! Espere que el muchacho, como es algo turista, entonces... está, está obligando a sacarlo. Está obligando a sacarlo. ¡Ah, qué chingada! ¡Qué chingada! ¡Qué chingada! ¿Sabes que los canagüey trabaje? Lo trajeron porque ustedes... ¡Qué chingada! ¡Ah! ¡Oh, Dios, Dios! ¡Oh, Dios! Ya no lazo... a ver tenga miedo a la plata familia ya 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 humilló ya humilló a ver tenga miedo a la plata pero ganar de ese huevo se dejó ganar